¡Hola, familia! ¡Bienvenidos a... ¡Family Tube! En el vídeo de hoy os vamos a enseñar gachete de acampada. Espera, ¿dónde vas, Brunito? ¡Eh, eh, eh! Agua, agua, peligro. Sal de ahí, sal de ahí. No te metas en el charco, que te conocemos. Bueno, venga, va, ¿comenzamos o qué? ¿Esto qué es? La tienda de campaña. Venga, va, vamos a ponerla por aquí, ¿no? A un sitio que esté llano, que esté seco, porque hoy está un poquito mojado el suelo. Por aquí mismo, ¿no? Aquí, aquí es buen sitio. Mira qué paisaje más bonito. Precioso. Escuchar, escuchar. Silencio, solo pajaritos. Se acabó el silencio. Venga, va, vamos a acampar o no. ¡Vamos! ¡Ayudad! ¡Tira, tira! Esto valeo, para ti. ¿Esto qué? Se acabó el silencio. Hay que abrir. Coches, niños. Esto que se come o algo así a... O que son las instrucciones. ¡Ah, vale! Tú es un burrito, ¿no? Para comer. Vale, hay que poner los palos... A ver, que esto no lo hemos montado nunca. Toma, un palo. ¡Toma, unas palas! ¿Eh? Es para pescar, es una caña. ¡Toma! ¡Toma! Gustavo. Instrucciones. Instrucciones no hacen falta para esto. Es una tontería, ¿eh? No lo hemos montado nunca, pero esto tiene que ser fácil. A ver si se nos va a caer encima. Tú, aguanta por ahí. Esto se mueve más que una gelatina. No puede ser el falgato. ¡Pero aguántalo! Pero para el tema de la comida, tranquilos, que yo cazo un pájaro. Pobrecito, no, 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 no. ¿Y tú qué, Bruno? ¿Qué hacemos? ¿No tenemos comida? ¿No tenemos comida? ¡Dóblala, dóblala! Ahora. Muy bien, va tomando forma. Bruno, ¿pero qué haces ahí dentro ya? Pero espérate que la montemos, ¿no? Que hay que montar. ¡Que hay que montar! ¡Que hay que montar! ¡Que hay que montar! ¡Hola! ¡Que hay que dormir! ¡Hola! ¡Que esto no huele a viejuno! ¡Vamos! Que la que montamos el año pasado tenía como ¿cuántos? ¿17 años o 15? ¡Más de 15 años más! Y olía un poquillo ya rancia. Bueno, esta se nos queda un poco pequeña, ¿eh? Por eso. ¡Es que es verdad! Esta es para dos. Es que más grande es más cara, mamá. Ya está, morraca, ¿no? Es que olía peor que Miquel la otra. Olía peor que la habitación de Miquel, ¿eh? ¿Qué dice este? ¡Sal y me lo dices en la cara! Bueno, pero aquí no hemos venido a montar una tienda de campaña. ¿Vamos a ver gaches? Sí, porque no lo hemos dicho. ¡Este es un vídeo de gaches de internet para acampada! ¡Pero si lo había dicho yo! ¿Ah, sí? Bueno, pues lo decimos dos veces, no pasa nada. Así queda más claro. Eso es lo que me escucha. Venga, vamos a ver gaches, va. Mi cerebro que desconecta a veces. ¿Tú ya te has pillado la silla o qué? La he montado yo o me la he quedado yo, ya está. ¿Y eso es una mesita? Mira estos dos ahí. ¿Dónde vas tú? ¡Leo! ¿Pero por dónde quieres acercar? ¿No sabes por dónde entrar o qué? Está aquí la entrada, pero que le ha cerrado. ¡Eso! ¡Abre! ¡Abre, Leo! ¡Ya está bien, es un momento! ¡Se, es una comida! ¡Venga, es la comida! ¡Venga, este ya está montado! Bueno, tenemos un montón de gaches, ¿eh? ¡Madre mía! ¿Pero dónde está tu tacaño? Mira cuántos gaches, si no caben aquí. Bueno, mamá, porque estaban baraticos. No te preocupes. Venga, va. Le pido un gache cada uno. Este primero. ¿Qué es esto? ¿Te ha saltado algo? ¿Tú qué? ¿Eso qué es? Es una bolsita. Bueno, tres bolsitas, seis más por ahí, ¿no? Bueno, ese no lo perdemos. Es color flúor. Mira, papá, lo que tengo. ¿Eso qué es? Otra bolsita. No sé cómo... ¿Y esto qué? ¿Otra bolsita, papá? ¿Pero qué es esto? ¿Es que habéis elegido todas las bolsitas o qué? A ver, sí. Hay de todo. ¡Ya, mira, ha elegido! ¡Ya, ya está, que ha abierto! ¿Lo qué? Libretas. ¡Ah, libreta! Muy bien. Para tomar apuntes. Ah, para el frío, ¿no? Sí. Una manta térmica. Una manta, una bolsa de emergencias. Es un saco de emergencias. Es que creo que se me han mezclado un poquito las cosas de acampada con las de supervivencia. Ya decía yo que aquí había muchas cosas. ¿Qué es? No. Es un mosquetón y es un silbato. Ah, un silbato. Mira cómo lo sabe. Sí, sí, mira, sopla. Muy bien. Papá, quiero desaparecer. A ver, ¿eso qué veo? A ver, es una manta térmica. ¿Una manta térmica? Pero de camuflaje, ¿eh? Más de camuflaje. No, espérate, pero... A ver, a ver, a ver. Esto es muy largo. Hay una mongar. Ahora es un poncho, si tuve, mira, también te... No, no, y está calentito. Es manta térmica tipo poncho. Vale, y esto... Ah, esto parece un saco de dormir. Es un saco de dormir. Muy bien. Ah, no, no. Pero tamaño real. Tamaño real, tamaño humano. Vaya, es profundo el saco, ¿eh? Ahí caben dos o tres. Sí, está bien, ¿eh? Ahí cabemos todos. Vamos a ponerlo dentro de la tienda, ¿no? Pero este saco yo no sé, porque con la de piedras que hay aquí, primero tendríamos que tener un colchón rico o algo, ¿eh? Vale, espérate, que nos ha salido delicada. Toma el colchón. Aunque el colchón es para uno y el saco es muy ancho. ¿Dónde vas, Bruno? Hola, gente. Una almohada. Bruno, Bruno, sal de ahí. Te vas a coger como los pollos. ¿Ya estáis bien? ¿Estáis cómodos? No quiero yo. ¿No quieres qué? ¿No quieres salir? Este es otro saco, igual que ese de camuflaje, pero en naranja. Mirad, trae un mosquetón y un silbato. Muy apañado, recogidito, ¿eh? Silbato y el mosquetón para llevarlo. A ver. Es rara, ¿eh, la libreta? Porque es una libreta de supervivencia. Está bien hasta de color verde las hojas. Oye, está muy bien, ¿eh? En esas hojas, en teoría, tú escribes y aunque se mojen, son impermeables. ¿Lo ponemos a prueba? Sí, claro. ¿Qué le vas a escupir? ¡No, hombre! Ahí tenemos el lago. Tenemos un laguillo ahí. Para la prueba estamos haciendo un dibujito. Mira qué majo, ¿eh? Y es un submarinista. Con sus cazas y todo. Y vamos a probar si resiste al agua. Bueno, venga. Vamos a probarlo. No os metáis en el agua. ¿Lo probamos? Venga, va. Una parte solo. Vamos a ver. Ahí, ahí. Eh, pues creo que sí, ¿eh? No se moja. ¡Míralo! Tira ahí, el señor. Repene las burbujillas del agua, ¿eh? ¡Míralo! La gotita del agua. ¡Tíralo! Hace un barquito. No, no, cala el agua. Que está seco. Bueno, aguanta. Pero seguro que aguanta. ¡Seguro! ¡Pero no aguanta la violeta! Bueno, ya la podéis sacar de ahí, ¿eh? Pues sí que aguanta, ¿eh? Ya la podéis sacar de ahí. Nada de tirar papeles aquí. Ya la podéis sacar. ¡Un palo, es un palo! Como te caigas en el agua. ¡Mario! Te caigas la libreta de ahí, anda. Que con lo que le cuesta papá comprar las cosas, con lo tacaño que es, y encima las tiráis. A ver, ya la tenemos. Toma, Leo. ¡Uy! Yo creo que eso no aguanta, ¿eh? Hombre, ha estado un buen rato en el agua, ¿eh? Ha estado bastante rato. ¡Uy! Yo no sé qué le pasa. Marroncito lo veo. Sí, ha aguantado. Realmente otra se hubiese deshecho ya, ¿eh? También. Prueba a escribir. ¡Escribe! ¡Toma ya! ¿Escribe? No me lo creo. Aquí le cuesta un poco. El boli también se moja, claro. Eh, pero escribe, aguanta bastante bien. Vale, hora de intentar adivinar el precio. El poncho. Venga, rápido. Podéis decirlo en los comentarios. ¿Qué decís? Dos. Cuatro euros. Seis. ¿Puedo quiero? Pues cada poncho cuatro con cincuenta. Ah, bueno, mira, está bien. ¿Se lo llevan, mamá? ¿Se lo llevo yo? Hora de intentar adivinar el precio del saco. Chicos, ¿cuánto decís? Cinco. Yo digo tres con cincuenta. Yo digo seis. Este que es de camuflaje ha costado siete con sesenta y siete, pero el naranja costaba seis solo. Es más baratillo. ¿Se lo lleva? ¿Se lo lleva? ¿Se lo lleva los dos yo o uno? No, tú has dicho ocho, ¿no? Yo he dicho seis. Había dicho seis. Ah, pues para ti. No se lo lleva Leo. A nada. Venga, la libreta. Yo digo tres con noventa y nueve. Yo digo dos euros. Yo cinco. Y las dos libretas nos han costado, con envío incluido, cinco con cero ocho. O sea, unos dos euros cincuenta por libreta. Toma ya, me lo llevo otra vez. Se va a ir de acampada al solo con todos. Se lo está llevando todo. Siguiente gadget. A ver esto. ¿Esto qué será? Yo con el walkie. ¿Qué es eso? Otra. ¿Otro poncho? ¿Otro poncho? No lo sé. Este es muy grande, ¿no? Creo que sea un poncho. A ver. Oh. ¿Esto qué es? ¿Tan chiquitito? Una cajita chiquitita. Esto parece una rasera del Bope Esponja. Es una rasera portátil. Es muy graciosa, ¿eh? Para hacer hamburguesas. Toma ya. Toma ya. Necesitamos la carne. Necesitamos la carne y la plancha también. Oh, qué chulo. Esto lo he visto en vídeo. Sí, sí, sí. Es una almohada, pero con forma rara, para que te puedas dormir Rullo así, con la cabeza en la almohada. Ah, para dormir lo que va a ver. ¿Qué tú tienes aquí? A ver. ¿Qué tú tienes aquí? Yo en inglés llame. ¿Tú tienes cuchillo? Sí, ponen cuchillito. Sí, pero una cosa. ¿Esto cómo lo hinchamos? Con la boca, ¿no? Eso va con un hinchador. Tendrá otro pitorro por algún lado. Eso parece una mochila, ¿no? Sí, una mochila portátil. Mira qué pequeñita es y se convierte en una mochila. Voy a abrir más. No, espérate, que tenemos que abrir este tuyo. Este quiere abrir todo. Uy, uy, uy. Eso se ve de calidad, ¿eh, Leo? Ya la has tirado. Estoy tirando todo. Espérate. ¿Qué? Estoy tirando todo. Ya tiene su almohada. Es que es almohada más rara, ¿no? Mirad la mochila. ¿Ah? No está mal, ¿eh? Mira, una mochila. ¿Y se abre? Sí, sí, sí. Está muy bien. ¿Vamos a abrirla? Mira, una mochilita. Vamos a aprovechar y todos estos papelitos a la mochila. Y así nos lo llevamos de vuelta. No se tira nada. No se ensucia, ¿eh? Bueno, teníamos aquí una bolsa, ¿eh? Teníamos una bolsa donde íbamos tirando las cositas. Vamos a probar la capacidad de la mochila. Bueno, pues cabe cosa, ¿eh? Ah, y tiene un bolsillo lateral. Tiene un bolsillito aquí lateral, mira, para poner. Pues para poner la botellita de agua, por ejemplo. Sí, o el poncho. Vamos a apañar. Esta nos va a venir genial porque muchas veces vamos a sitios y acabas comprando algo, lo que sea, o recogiendo alguna cosa. Te llevas tu mochila. Ah, muy bien. En un bolsillo. Y yo ya tengo mi guante de boxeo. Sí, que pega, sí. Esto puedes poner las manos por aquí y la cabeza aquí. ¿Es cómoda? ¡Rique! Está bastante bien, la verdad. Una almohada que viene con instrucciones. Pues la navajita está muy graciosa. Aquí una multiusos. Es chiquitita, ¿eh? Es muy chiquitita. Esto para abrir lata, ¿no? A ver, aquí. Para cerrar tiene aquí un... Ah, como un seguro. Sí, baja. Ah, de uno en uno. Bueno, está muy bien. Tiene aquí para colgarla un colgador, cuchillo. Tiene tijeras. ¡Uy, qué gracioso! Con muelle y todo. Vamos a probar a ver si corta. ¡Oh, pues sí! Están bien afiladas, ¿eh? Corta bien. Muy bien, muy bien. Me ha gustado, ¿eh? Está para mi botiquín de supervivencia. Miquel, despierta, hijo. ¿Por qué? Hombre, que te estás durmiendo. La estoy poniendo a prueba. Qué diferente. Bueno, es hora de poner a prueba los precios. Venga, va. Precio de la almohada. Precio 4,99. Yo digo 10,90, pero no la hemos probado porque no nos la deja. Yo creo que 5 euros. 8,35. ¡Toma! ¡Me la llevo! Se lo lleva todo. ¿Qué has dicho? He dicho... He dicho... ¿Tú cuánto has dicho? ¿Cuánto has dicho? No, ¿cuánto has dicho tú? No, ¿cuánto has dicho? Te has dicho 4,99. Y yo he dicho 5. Y yo he dicho 10,90. ¡Ya he dicho 5! ¡La ha ganado! ¡Es suya! ¡Ya me la llevo así! ¡Ya me la llevo así! ¡No es tuya porque me la llevo! ¡Miquel! ¡Yo! ¡Yo! ¡Está muy bien esta gachila! ¡Te la cambio! ¡Es muy útil! ¡Es muy práctica! ¡Es muy práctica! ¡Quédate la base! ¿Quién quiere la almohada? Ya sabemos el regalo de cumpleaños de Miquel. ¡Una almohada de esta! ¡Es pa'l cole! ¡Es pa'l cole! ¡Es pa'l cole! ¡Sí! ¡¿Al cole! ¡Sí! ¡Mira! ¡Es súper práctica! ¡Mira el que rápido la recojo! Hago así una pelotilla y la metemos aquí en la fundita que venía. ¿Has visto Leo? Si entra. ¿Y si le metes cosas también funciona? Y claro, tú la llenas y luego la guardas aquí. Y es como una cápsula Hoi Poi de Dragon Ball. Ya la has roto. No, la has roto tú que has tirado de ella. La has roto. Que es que esto se dobla, entonces no. Desmontable. Esto ahora costa barato porque vamos. Precio de la rasera. Espera, espera. Que es que no se puede poner aquí. Ahí, ahora. Ya está, venga. Precio de la rasera. Un euro y medio más, no. ¡Tres cincuenta! Yo dos. Y el precio es de cuatro con sesenta. ¡Cuatro! Me parece muy cara, ¿eh? Porque es de acero inoxidable. Turno de la minina bajita. La minina baja, yo digo cinco euros. Bueno, por cierto, es Xiaomi. Es Xiaomi, pues siete, va. No es Xiaomi. ¿Qué sí? Yo iba a decir siete, pues entonces siete con uno porque... Siete con dos. A ver. Aquí. Hemos entrado en una dinámica que no puede ser. Venga, no puede ser. No puede ser. Ah, ahora no puede ser. Pero lo haces con la almohada así. Yo iba a decir siete desde el principio. Venga. Lo decimos a nosotros dos. Va, rápido. Una, dos y tres. Cinco. Vale, pues ya está. Ocho, cinco y siete. Y el precio es de... ¡Diez con setenta euros! ¿Pero qué ha pasado hoy, en serio? Pero como eres pequeñito y tú esto no lo puedes tener, palpapa. Y ha dicho ocho y son diez. He dicho ocho y yo soy mayor de edad. Yo tengo diez años ya. Yo soy mayor de edad, dice diez años. Le quedan ocho todavía, pero bueno. ¡Papá! Por aquí está pasando mucho campero, ¿eh? Sí, sí, sí. Se nos quedan mirando. Irán, estos locos, ¿qué hacen aquí? Aquí en medio. Sin nada. Con la tienda de campaña. Con la mesa que no da ni pena. Y eso que no tengo ahora el poncho. Pero antes de la montaña me veían con el poncho. Como iba naranja, fa un polito. Mira, pues si te pierdes con ese poncho te encuentran rápido. Bueno. Tenemos que perfeccionar esto de la acampada. Recomendadnos sitios para ir de acampada. Acampada libre, camping. Decidnos algún sitio en los comentarios. Sí, ¿no? ¿Iremos como la última vez que fue al jardín de nuestra casa o qué? De verdad. No, hay que ir a un camping de verdad, ¿eh? Bueno, pues decirme uno que esté bien, baratillo. ¡Ya estamos! ¡Tataño! Te voy a ir a mi cumpleaños con el Anselm. Es que tiene que ir a un cumpleaños esta tarde. Y que no puede faltar, claro. Sí, porque es fin de semana. Nosotros grabamos los fines de semana que nos preguntáis mucho. Claro, los vídeos salen entre semana cuando ellos tienen cole. No falta nunca al cole, ¿eh? Que lo tengáis en cuenta. Cuando grabamos Japón es en Semana Santa, por ejemplo. Y claro, en una semana, pues yo con la cámara detrás, pues grabé 20.000 vídeos. En resumen, que no falta nunca al cole. Por lo menos para grabar. Si se ponen mal o sí. Y hay veces que he ido malo al cole porque mamá no se lo creía. Bueno, porque si no me lo creo se va al cole. Si no, ya me avisarán del colegio. Alguna vez me han tenido que avisar. Es lo que hay. Bueno, vamos a ver los siguientes gadgets. Vamos. A ver, ¿qué tenemos? Esto creo que sé lo que es. ¿Qué es? Es un vaso plegable de esos. ¿Y esto? Esto es como una navajilla multiuso, pero con cubiertos. Bueno, cubiertos. Cubiertos multiusos. Pues esto tiene pinta de una linterna o cubiertos o algo de eso también. A ver. Mira qué extraño. Esto sí que es de camping, ¿eh? Qué gracioso. A ver, ábrelo, ciérralo. Es de silicona, ¿no? Sí. Es portátil. Yo esto lo he visto para perros. Ah, para que beban, claro, en la calle, ¿no? Mira qué chulo. Un vasito. Ah, pues mira, estos son cubiertos también. Un tenedor, una cuchara. Aquí tenemos el cuchillo, un sacacorchos y un abrelatas. La verdad es que está bastante completo. El mismo más simple tiene tenedor, cuchillo con abrelatas y cuchara. Pero a ver, espérate. Pero no puedes usar el tenedor y la cuchara ni el cuchillo a la vez. Aquí tiene que haber algo, ¿no? Explícaselo al que lo haya hecho. Y nosotros qué culpa tenemos. Mira, damos de uniforme. A mí me ha tocado el verde y ahora el rojo, ¿eh? Sí, sí. Me parece muy bien, pero esto no puede ser. Esto tiene que haber una manera de que se separe. No puede ser. Esto tiene que separarse de alguna... ¿Veis? Ah, claro. Ya tenemos aquí separado la cuchara por un lado y el tenedor por el otro, ¿vale? Yo tengo el vaso. Ahora mismo no lo podemos probar, pero está comenzando a llover, así que si esperamos un rato, lo podemos probar. Una cosilla. La cuchara y el cuchillo no se separan, pero bueno, en teoría cuando usas la cuchara no usas el cuchillo. Claro. Bueno, en teoría. En teoría. Y ya que estamos con los cubiertos, nos ha faltado uno, porque yo me acuerdo que compré más. Y este es todo en una pieza, ¿vale? Toma ya, y es chulo. Es tenedor, cuchillo es el lateral y cuchara. Pero esto sí que tienes que usarlo todo a la vez. El abrelatas también está aquí. Ah, y abrelatas, es verdad. Tienes abrelatas. Esto no sé lo que es. Abrelatas y es un agujero. Para colgártelo. No, para que ventile, para que reflejere. Y vamos a decir los precios porque nos está empezando a llover y nos vamos a poner hecho chopa. No, que tenemos los ponchos. Los ponchos. Poncho, los ponchos. El vaso, yo creo que tres. Dos con ochenta. Cuatro cincuenta. Cuatro con catorce. Toma. Toma. Me lo llevo. Así ya no me mojo. Pero qué pasa hoy. Cubierto, el sencillo. Dos. Yo digo tres cincuenta. Uno y medio. Otra. Venga, ¿cuánto, cuánto es? Y el precio es uno con noventa y cuatro. Toma. Me lo llevo. Otro. 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 ¿Qué suerte tiene? No vale. Venga, siguiente. Kit de cubierto rojo. Dos cincuenta. Tres cincuenta. Cuatro. Y el precio es de cuatro con cincuenta y cuatro. ¡Sí! Está arrasando hoy. Pero no dais una. Pues ya vamos a darle el otro, total. No dais una. Es que... Venga, a decir el otro. Vale. El otro. Dile, odi. Viéndolo, cinco. Yo digo seis euros. Cinco con uno. No vale, no vale. No vale, no vale. Tiene que ser más de cinco. Cinco cincuenta. Y el precio este es el más grandote, más resistente. Seis con cuarenta y dos. A verle. No, me lo he llevado yo ahora. ¿De verde? He dicho seis. Bueno, y ya hemos terminado. Está lloviendo. Todos a la tienda de campaña. Venga. No olvidéis votar en los comentarios por el gadget que más os haya gustado. Y lo veremos en los comentarios. Bueno, veremos en los comentarios qué gadget gana. ¿Tú ganas? Bueno, si os ha gustado este vídeo de gadget, de acampada, no olvidéis darle al like, al me gusta y a compartir. Y haremos segunda parte. Me los he llevado yo todos. He arrasado. Arrasado. Toma. Gracias. Arrasador. Y. 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 Gracias.